de 31 años. Le acompaña la invitada Roseto Fernández. Recibimos con un aplauso a Eva María Luis Fernández. Recibimos con un aplauso. 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 ¡Suscríbete! Y si no te veo pobre, ahí no encuentro madería, que cuando me vienes a tu nombre, y te hago más que te valla, que rígida el bebé, con mi león que va a dar un nuevo volvente. Y si no te valla, que rígida el bebé, 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 que rígida el bebé. Por la ventana se ha hecho, por la ventana Ay, ay, mamá, que dice Ven, don, 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 don Ay, ay, mamá, que dice Se engaña a la barata Y no me le meto un montón Y porque yo a mi abierta te pon Sobre tu, un pensamiento Y porque yo a mi abierta te pon Sobre tu, un pensamiento Y porque yo a mi abierta te cayó la madera Confía, saca en tu último No hay quien la tenga, no hay quien la tenga No hay quien la tenga Y porque yo a mi abierta te cayó la madera de la teclaría hay que decir tan bonito que te va a abrir y te va a abrir y te va a abrir la teclaría tan chiquitito hay que cantarlo con mucho un buen paracito no hay que salirse del tiempo y hay que llevar el papá y escuchar ya no vamos y para la teclaría hay que cantarlo con,